Oye cantinero, sírveme otra copa por favor Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar Oye cantinero, no te hagas el rogar Yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar Es la mujer que quiero, con otro se fue a bailar Oígame señor, yo a usted nada le puedo servir Este manicomio no tiene servicio de bar Y no soy catinero, soy el loquero de este hospital No soy catinero, soy el loquero de este hospital No soy catinero, soy el loquero de este hospital